Hola, 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 bendiciones a todos, espero que estén muy bien, les saluda Wettner de León, estamos acá en Creatius TV, trabajando música nueva, trabajando material nuevo, que será de bendición para nuestras vidas y espero que también sea de bendición para la vida de ustedes, así que estén pendientes de lo que viene. Bien, esta canción que estuvimos trabajando junto a JMIL es una canción que habla del amor de Jesús, de cómo Él nos levanta, aunque nosotros fallemos, aunque le demos la espalda, aunque volteemos hacia otro lado, siempre el amor de Él estará sobre nuestras vidas y de cómo nos levanta, así que estén pendientes, que será de bendición para nuestras vidas, junto a JMIL colaborando desde aquí de Houston, para todos, bendiciones.